Multimedia A continuación, AM Diario Multimedia A continuación, AM Diario A continuación, AM Diario A continuación, AM Diario Un tema que para nosotros es muy importante Y sobre todo nos llena De mucho orgullo, de mucha alegría Y de mucha felicidad, por eso Le invitamos a que Nos siga con el hashtag y nos comente Trayectoria y veracidad informativa Porque el día de ayer, Diario de Chiapas Fue galardonado, así es que De esto le estaré hablando en unos instantes más Mientras tanto, vamos con Las temperaturas El clima En Diario TV Multimedia Tuxla Gutiérrez Podríamos alcanzar una temperatura máxima Treinta y seis grados y una mínima de veinte San Cristóbal Veinticuatro grados la máxima Once grados la mínima Comitán Treinta grados como máxima Trece grados como mínima En Tapachula Treinta y cinco grados Podría alcanzar la temperatura máxima Y veintidós grados La temperatura mínima Es lo que se prevé para el día de hoy Pero Yo quiero comentarle Que aquí hay nuestro impreso Diario de Chiapas Justamente Que tengo en mis manos Y que usted está viendo en su imagen Amenaza calor con más de cuarenta grados Ya advirtió Protección civil Se presenta en peligro Para la población Sobre todo en las zonas De la Frailesca Itzmo Costa Valle Soque Y Metropolitana Aquí está la información En nuestra portada Así es que usted puede consultarla También en nuestras plataformas digitales La edición De el día de hoy Ahorita lo voy a colocar bien Ahora sí Vamos con la información de lleno La trayectoria y la veracidad De Diario de Chiapas Media Group Han sido galardonados Y reconocidos Con este premio especial A través de Mujeres Chiapas En representación Del doctor Gerardo Toledo Coutinho Nuestro director general Y en representación De nuestro gerente general El licenciado Rogelio Toledo Coutinho Recibió el premio El diputado Fidel Álvarez Toledo Quien agradeció Por este reconocimiento A la revista Mujeres Chiapas Y destacó Este esfuerzo familiar Por más de cuatro décadas De mantener informada Toda la sociedad chiapaneca Y más allá De nuestro territorio Primero con el medio impreso Después a través De las plataformas digitales De Diario TV Multimedia Y ahora A través del 97.7 La radio del diario Muy buenas noches Tengan todas y todos Los presentes Para mí es un gusto El poder Poder recibir Este galardón Tan importante A nombre del licenciado Gerardo Toledo Coutinho Y qué les puedo decir Ya mucho se ha mencionado De lo difícil Que es emprender El poder Generar Y consolidar Una empresa Como muchas Y muchos de ustedes Con su esfuerzo Y dedicación Lo han logrado En el caso Del diario de Chiapas Es una empresa Que durante Más de cuatro décadas Ha estado Enfocada En En promover Y en comunicar A la sociedad Chiapaneca Los sucesos Que acontecen En el día a día Y que Ha sido Un esfuerzo familiar Iniciado Por mi abuelo Don Enrique Toledo Esponda Continuado Por su hijo Jorge Toledo Coutinho Y que Desde hace 15 años El licenciado Gerardo Toledo Junto con su hermano Señor Rogelio Toledo Han conducido Esta empresa Esta empresa Familiar Esta empresa Con mucha dedicación Con mucho esfuerzo Que también ha tratado De innovar Y de adaptarse A A Las nuevas tendencias Que hoy en día Se requieren Para poder Comunicar A la sociedad Chiapaneca Así que Muchas gracias Gracias a nombre Del licenciado Gerardo Toledo Por este galardón De verdad Que es un orgullo Pertenecer A esta casa editorial Y por supuesto Que nos ponemos De pie ante liderazgo De los hermanos Toledo Coutinho Gerardo Y por supuesto Gracias a usted Que hace posible Que estemos aquí Todos los días No solo en AME Diario En todos los espacios Informativos Tanto en el medio Impreso Como en multimedia Y también en la radio Y también en la radio Del diario Gracias a su preferencia Nos hemos mantenido Por más de 40 años Informando A todos los chiapanecos En los diferentes municipios A los que usted llegue Encuentra un medio Impreso Ahora nuestra frecuencia Se escucha En las diferentes regiones De nuestro estado De Chiapas Y amenazamos con más Así es que Muchísimas gracias Y por supuesto Seguimos trabajando Con todo el corazón Y con todo el esfuerzo Para mantenerles siempre Con la información Oportuna Objetiva Y veraz Sigo con más información Y otros de los logros De diario De Chiapas Media Group Es diario TV Multimedia En el Soconusco Hola Tapachula Valeria Córdoba Muy buenos días Qué gusto saludarte En este cierre de semana El río Cuatancito Contaminado prácticamente En su totalidad Muy buenos días Muy buenos días Lucero Igualmente es un gusto Saludarte En este viernes Día del taco También por supuesto Aquí en Tapachula Lo estaremos celebrando La mayoría Oye Valeria Perdón Antes de ir Con la información Cuáles son los tacos Tradicionales Allá en Tapachula A ver Uf Pues aquí unos tacos Muy famosos Que todo tapachulteco Extraña cuando se va Son los tacos madrigal Estos tacos De cochito Que se baña La tortilla En un poco de grasita Para que se ponga Más rico Esos tacos Son los que Son muy Anhelados Por todos los tapachultecos Que salimos De esta localidad Y por supuesto También para todos Los turistas Que vienen Son los recomendados Se encuentran La principal En el parque San Sebastián Después Se colocaron En la plaza También ya se encuentran En plazas comerciales Aquí en Tapachula Y bueno Invitamos a todos A los que nos visiten A probar estos Deliciosos tacos Que tal vez Hoy estén al dos por uno Muchas taquerías Se ponen aquí En la ciudad Al dos por uno Pues ahí está el dato Y ahora sí Ya abriendo el apetito Valeria Vamos de lleno Con la información Claro que sí En noticias Un poco menos agradables O menos agradables Te comento Que como acabas De adelantar El río Cuatancito Se ha convertido En un foco De contaminación E infecciones Para los pobladores Que se encuentran Cerca de esta afluente Que prácticamente Atraviesa Toda la ciudad De Tapachula Vamos al material Que preparé al respecto El Cuatancito Nombrado así Por nacer Del río Cuatán Es un afluente De agua Que atraviesa Prácticamente Toda la ciudad De Tapachula Que se ha convertido En un serio Problema De contaminación E insalubridad Debido a que El desvío De agua De este río Fue sellado Todos los desechos De basura Y residuos De las redes Sanitarias Quedan estancados Afectando principalmente A los pobladores De las colonias Reforma San Sebastián Y Enrique Pestalozzi Diarrea Dengue Y zarpullido Son solo algunos ejemplos De enfermedades A las cuales Los habitantes Están expuestos Aunado a que Los colonos Señalan que En temporada De lluvias Los altos niveles De agua Provocan que La basura Se esparza Y entre A sus hogares Conductores Que transitan Por esta zona También tienen Que soportar Los sedores Que emana Este caudal El cual Se ha tornado En un gran drenaje Al aire libre La falta De concientización De los ciudadanos Sumado a las pocas Campañas De limpieza Por parte De las autoridades Tienen agonizando A este río Que también Es hogar De varias especies De aves Y mamíferos Valeria Córdoba Diario Multimedia Soconusco Pues ahí está El llamado De la ciudadanía También Pues obviamente Que tomemos Conciencia Nosotros Como personas Ya que señalan Que los mismos Pobladores Son los que tiran La basura Inclusive animales Muertos Entonces tenemos Que tomar Conciencia Obviamente Acerca De la no contaminación De nuestros ríos Ya que afectamos A terceros Como bien Podríamos ver Ahí en las imágenes En la casa De estas personas Que viven A las orillas De los ríos Pues toda la basura Prácticamente Está adentro De sus hogares Y bueno Pues por supuesto Que esto Afecta seriamente A la salud Y la calidad De vida Ya cerrando Esta sección Con noticias Mucho más agradables Te quiero presentar Este reportaje Que hizo mi compañero Rafael Echuga Acerca de las crónicas Del tren De los recuerdos Que incluye Historias De los pobladores De Álvaro Obregón De cuando el tren Pasaba por esa localidad Pasaba la época Del porfiriato En México Cuando dieron inicio Con los rieles Del ferrocarril Y sus construcciones Para conectar A varias ciudades Del territorio nacional Inició Como un medio De carga Posteriormente La necesidad De transportarse Incrementó A pasajeros Creando Una unión Entre familias Que viajaban De distintas ciudades De la República Mexicana Y que ahora Cuentan sus historias En la localidad De Álvaro Obregón En Tapachula Hace como unos 40 años Por ahí Yo era una niña Cuando mi mamá Me andaba ¿A qué venían ustedes antes? Al levantar el café De las cintas Que se acostumbró Mi papá A venir a trabajar acá ¿Ahorita ya no se ocupa Este tren acá? Ya no caminan El tren Ya no veo Y todo bien Aunque ya no Transitan trenes De pasajeros En esta región Para Doña María Solo le quedan Los recuerdos De su infancia Y el legado histórico Que vivieron sus padres Desde la revolución mexicana Al transitar Por estas vías Del ferrocarril De Chiapas ¿Algún recuerdo Que tenga De su infancia Del tren? De lo que me acuerdo Que mi madre Me traía De Comitán Veníamos nosotros Venía mi mamá A levantar El café Que la ampaga A tapizar Y a ella le gustaba Tapizar café Y ahí andábamos Nosotros atrás Atrás de ella Como estábamos Chiquitos Yo tenía como 10 años 12 años Por ahí ¿El tren Era la única forma De transporte Antes acá? Sí Cargaba gente Llevaba pasajeros Listo Contentos Alegres Éramos niñas Fue todavía Desde esta frontera Habitantes aún Conservan la historia Que en algún momento Se vivió A través de los Trenes de espera Desde Diario TV Multimedia Tapachula Rafael Lechuga Importante Todo este legado Que ha dejado El ferrocarril Aquí en el Soconusco No seríamos Lo que somos Si no hubiese existido Regreso contigo Lucero Te deseo Un excelente Fin de semana Y por supuesto A todo tu auditorio Gracias Valeria Córdoba A todo nuestro auditorio Valeria Muchas gracias Muy buenos días Buen fin de semana Nos escuchamos Y nos vemos El día lunes Claro que sí Vamos al corte comercial No sin antes Recordarles la encuesta Que circula Durante esta semana En el diario Media Group Nos interesa Conocer tu opinión La pregunta de esta semana Es muy sencilla ¿Cómo calificas El servicio De las escuelas privadas En Chiapas? Respóndenos Bueno La mayoría Cumple Regular Deben mejorarlas O malo Deben clausurarlas Vota pues A través de nuestra cuenta De Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes Comentes Y compartas Vamos al primer corte comercial Regresamos Tenemos mucha información En AM Diario 97.7 de FM La radio del diario Es bien chido Encontrar nuevas formas De alimentar la curiosidad De tu hijo Qué chido Conocer sus intereses Qué chido Es echar la red En familia Qué chido Es hablar con tus hijos Y conocer todo eso Que les da curiosidad Lo que no está chido Es que un menor de edad Beba alcohol Consejo de la comunicación Voz de las empresas Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz Y completo Llegó Más gas Llegó Más gas Más gas 71 4 27 27 1 4 27 27 Más gas Más gas Siempre seguro Y a tiempo 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Si la montaña No viene a Mahoma Mahoma irá a la montaña Soy Felipe Alamilla Y te invito a vivir Esta nueva aventura Denunciemos A esos lacras Y parásitos De la sociedad Estaremos A través De la plataforma De la torre digital Del diario De Chiapas Y de la 97.7 FM Espéranos En tu colonia Y recuerda Que denunciar Es un derecho Y una obligación No se dejen La información está en constante cambio Y nosotros también Al terminar el día Infórmate en el mejor espacio informativo Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros Lunes a viernes Al terminar Hechos con Javier Alatorre Noventa y siete punto siete La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente Mil novecientos noventa y nueve Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Contacto directo Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Teléfono cabina Nueve sesenta y uno Seis doce veintiocho sesenta Más música en tu radio Escúchanos También en línea Triple W punto diario De Chiapas punto com Diagonal radio Noventa y siete punto siete La radio del diario Más música en tu radio Seguimos con más en AM diario Le recuerdo nuestro número en cabina Es nueve seis uno dos veintiocho sesenta Para que se ponga en contacto con nosotros Y a través de redes sociales Estamos con el hashtag Trayectoria y veracidad informativa Coméntenos por favor Y voy dando lectura A todas sus opiniones Me enlazo hasta la Ciudad de México Con mi compañero Luis Carlos Silva Luis Carlos, muy buenos días Bueno, mientras tanto Vamos con la información Que nos preparó mi compañera Anne Flor Fagó Respecto a esta lamentable tragedia En la que ya se ha instruido Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Y hacia la Fiscalía General de la República Que se dé seguimiento al caso Y se localicen A los presuntos A los culpables definitivamente De esta lamentable tragedia De muerte de migrantes Allá en Ciudad Juárez Adelante con la información La tragedia del incendio Que ocurrió en el Instituto Nacional de Migración El lunes 27 de marzo Dejó un saldo de al menos Treinta y nueve migrantes muertos Y veintinueve heridos todos hombres Después de la declaración Del presidente Andrés Manuel López Obrador Que prometió seguir las investigaciones Autoridades de México Y países de Latinoamérica Han condenado los hechos Para saber las cosas Y llegar a las últimas consecuencias Según lo mencionado por el organismo Los migrantes pertenecen A las siguientes nacionalidades Veintiocho guatemaltecos Trece hondureños Doce salvadoreños Doce ciudadanos venezolanos Un colombiano Y un ecuatoriano Muchas víctimas Al intentar cumplir Su sueño americano Cruzando la frontera Han perdido la vida Así como la comunicación Con sus familias Esposas Padres Hijos Dejándoles en un inmenso estrés Quienes están sin saber De las condiciones En las que se encuentran Para Diario Media Group And Floor Fago Me enlazo ahora Con mi compañera Janet Hernández Janet hay dos temas Importantes y prioritarios Retuvieron al presidente Y síndico de Huitstán Y también El día de ayer Elementos De la Guardia Nacional Fueron retenidos Pero de este segundo tema Si hubo solución Vamos paso a paso Con la info Muy buenos días Janet Hola Lucero Muy buenos días Así es Habitantes del barrio De la pila De la cabecera Municipal de Huitstán Retuvieron al presidente Municipal Ignacio Álvarez Y al síndico Presuntamente Por la falta de obra Y la desaparición De ocho millones De pesos La noche del miércoles El grupo de más de cien personas Exigieron a las autoridades Del municipio Informar el paradero De los ocho millones De pesos Los indígenas Indicaron que se enteraron Que en el municipio Que el municipio Ya no cuenta con recursos Para realizar obras En beneficio de las comunidades Y barrios de Huitstán Es por ello Es por ello la molestia Y fueron Por eso retuvieron A estas dos personas Quienes permanecieron En poder De los inconformes Hasta las ocho treinta Del día de ayer jueves Posteriormente Fueron liberados Se desconoce Bajo qué acuerdos Hayan sido liberados Ya que los indígenas Habían asegurado Que no permitirán El desvío De recursos Luceros Janet Regresaron Sanos Y salvos Entiendo Sí Así es Muy bien Van a emprender Alguna acción legal Por la privación ilegal De la libertad Hasta ahorita No han informado Nada al respecto Pero yo creo Que ellos llegaron A acuerdo Con las personas De la comunidad Para que pudieran Salir O que los dejaran En libertad No se ha dicho Si van a presentar Alguna denuncia Gracias Janet Y bueno Por otra parte También Esta retención De elementos De la Guardia Nacional Híjole Parece que es El modus operandi Para resolver O llegar a algún acuerdo Sí La mañana De este jueves Fueron retenidos Más de 10 elementos De la Guardia Nacional En la comunidad Santa Cruz El Pinar En la zona norte De esta ciudad De San Cristóbal Los elementos Realizaban un recorrido De seguridad En dos unidades Hecho que molestó A los habitantes Porque ya habían dicho Que ellos no permitirían Que hubiera Este Que hubiera patrullajes En esa zona Por lo que de inmediato Se reunieron Y los retuvieron Posteriormente Los uniformados Este Los estaban Intercambiando Por la detención De Cecilio López López Que es mano derecha De Pablo Pérez Santis Líder del Pinar Hay que recordar Que Pablo Fue detenido El 28 de octubre Por homicidio Y lo tienen En una cárcel De Tapachula Y a esta persona Cecilio Lo detuvieron Cuando regresaba De Teopisca A la altura Del crucero San Pablo Y fue llevado A la ciudad De Tuzla Ante esta situación Las personas Querían intercambiar A los De la Guardia Nacional Por esta persona De nombre Cecilio Pero a eso De las dos De la tarde Fueron liberados Y posteriormente La fiscalía Informó Que como parte De esta detención En el grupo De una organización Estaba intentando Manifestarse Para presionar A la autoridad Que lo dejaran En libertad Por eso El grupo Interinstitucional Implementó Una serie De dispositivos Y en el kilómetro Cuarenta y seis De la carretera De Cuota San Cristóbal Chiapas de Corzo Y el crucero San Pablo De la carretera San Cristóbal Comitán Para que mantuvieran El orden Y impidieran Que estas personas Se manifestaran O hicieran Alguna movilización Hasta aquí El reporte Buenos días Oye Yanet La situación Pues ante este Como ellos Le llaman Intercambio De gente Detenida Por retenidos Que cambia mucho Ahí la situación En ello Después de todo esto ¿Cuál es el contexto En San Cristóbal? Está en calma Hay presencia De elementos ¿Qué es lo que Está sucediendo? Porque siempre Que se da O se asesta Algún golpe A la delincuencia Van y responden De manera agresiva Sí, así es El día de ayer Se empezaron A movilizar Un grupo De motonetos Y es por eso Que los elementos Hicieron presencia En estos dos puntos Para impedir Alguna movilización Pero comentarles Que los elementos Continúan En esos dos puntos Y está libre En las vías Hasta ahorita Todo está tranquilo Y hay que esperar Que va a suceder Si estas personas Van a hacer Algún tipo de movilización Porque pues es El segundo líder ¿No? De este grupo De motonetos Y que ya van cayendo Los motonetos Muchísimas gracias Janet Importante saber Que están libres Las vías Te agradezco mucho La información Y estaremos pendientes Muy buenos días Buenos días La nota roja De La Verdad Impresa Diario de Chiapas Lo que acontece Minuto a minuto La roja De Diario de Chiapas A la verga Qué está pasando En Cintalapa Son las impresiones De la ciudadanía Es que se retomaron Los videos Netamente Que la ciudadanía Compartió allá En Cintalapa Es el sentir De la gente Pues Qué más les quedó ¿Verdad? A unos cuantos metros De sus casas Estaba este tiroteo Que usted acaba de escuchar Y la gente que nos sigue A través de las plataformas digitales Los acaba de ver El tiroteo Donde se rafaguearon Hasta las viviendas Voy a comentarle Fue cerca de las 3 de la tarde De ayer jueves En el lado poniente De la cabecera municipal Se escucharon Las detonaciones Y se alcanzaron A grabar También Y se alcanzaron A grabar Además Las movilizaciones De la gente armada Con diversos calibres Según los datos obtenidos Todo sucedió A la altura De la novena sur Y séptima poniente En el corazón Del barrio De San Martín Allá en Cintalapa Se decía Que era enfrentamiento Entre grupos armados Por lo que Ninguna corporación Policíaca Y esto es lo que Nos deja la incógnita Ninguno de los tres Órdenes de gobierno Arribó al momento En que se escuchaban Las detonaciones Parecía que No cesarían nunca Y después de todo Volvió a la normalidad Corporaciones policíacas Ya llegaron Después de todo lo sucedido Acordonaron el área En una de ellas Había muchos casquillos Percutidos De diversos calibres Confirmaron que no tenían Nada a la vista De personas lesionadas O fallecidas Sí, porque estaba Trascendiendo de manera Extraoficial En redes sociales Que por lo menos Habría un lesionado Y hasta quizá Un muerto Pero Pues hasta el momento No tenemos versión No tenemos versión oficial Y es lo que se indica Por otra parte Allá en San Cristóbal De las casas integrantes Del Frente Nacional De la Lucha Por el Socialismo Se manifestaron En la Plaza de la Paz En San Cristóbal Para exigir la libertad De los presos políticos En Michoacán Dieron su conferencia De prensa Y pidieron la libertad De 14 de sus compañeros Sí A nivel nacional En los estados Donde tenemos presencia Desde el día 28 de marzo Se vienen realizando Acciones políticas Para exigirle Al gobierno del estado Y la liberación De los 14 compañeros Que aún siguen presos En el estado de Chiapas También se han venido realizando Algunas acciones políticas Y pues digamos Estas también depende Digamos del contexto En el que se vaya desarrollando Pues hasta este momento Se mantiene Digamos en los lugares Donde se tiene presencia Y la exigencia Es la liberación De los compañeros Y la liberación Del compañero Iginio Que está preso Es así que Como Frente Nacional De Lucha Por el Socialismo Hasta este momento Pues estamos teniendo 15 presos políticos Vamos al corte comercial Regresamos con más Estamos en EM Diario El hashtag de hoy Trayectoria y Veracidad Informativa Al volver en los deportes Vuelve el fútbol mexicano La información está en constante cambio Y nosotros también Conoce los hechos más importantes del estado En el mejor espacio informativo Hechos Meridiano Chiapas Con Marcela Ontiveros De lunes a viernes Dos treinta de la tarde Por Azteca Uno Las noticias Las historias Y las denuncias Están en la calle Y Felipe Alamilla Las hace visibles Ya basta de tener Corruptos Esos parásitos Esos bandidos Que tenemos Ya no deben De estar aquí Un espacio abierto Para que tu voz Tenga eco Y tu denuncia Sea escuchada En el diario de Chiapas Nos importas tú Para nosotros Tu bienestar Es nuestro bienestar Recuerde que nosotros Le traemos la ciencia Y usted Haga conciencia Nos vemos el próximo miércoles Conciencia médica Por el diario de Chiapas Siempre seguro Y a tiempo Siempre veloz Y completo Llegó Más Gas Llegó Más Gas Más Gas 71 4 27 27 1 4 27 27 Más Gas Más Gas Siempre seguro Y a tiempo 97.7 La radio del diario La radio del diario La radio del diario Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999 Desde Tuxla Gutiérrez Chiapas México XHGTC La radio del diario Más música en tu radio Más libertad Chisk Más missiles Más ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio, 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Estamos de vuelta en AM Diario. Le comento con el objetivo de sumarse, apoyar también a quienes más lo necesitan, a los grupos vulnerables. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chiapas entregó al DIF Estatal un donativo económico que será destinado a proyectos sociales que benefician a personas en situación de vulnerabilidad en el Estado. Al realizar la entrega de este apoyo, en manos de la directora general del DIF Chiapas, Dili Amaria González Flandes, la presidenta del Comité Directivo de la CEMIC en la entidad, Ana Karen Gómez Suart, destacó que este apoyo solidario proviene del esfuerzo colectivo de empresarios formales de la construcción que con su trabajo contribuyen a aportar un granito de arena para que las y los chiapanecos que se encuentran en esta misma situación tengan una mejor calidad de vida. Esta aportación refleja la coordinación de esfuerzos entre el gobierno y, por supuesto, la Cámara de la Construcción. La información deportiva con Jorge Mazariegos. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. ¡Qué gusto saludarlos! Este viernes 31 de marzo, día del taco, por cierto. Entonces, vamos a ver qué... ¿Qué invita el patrón? ¿Qué va a repartir el patrón? O qué se organiza la producción, por supuesto, de TV Multimedia. Bueno, bienvenidos a la sección deportiva. Vamos a cerrar la semana platicando del fútbol americano, porque sí, aquí en Tuxtla Gutiérrez hay actividad y estamos hablando de la Organización Estatal de Fútbol Americano, mejor conocida como la OEFA aquí en el estado de Chiapas, que ya arrancó su temporada infantil. Y estamos hablando que hay tres estados participando. Chiapas como sede, un equipo más de Villahermosa Tabasco, y el segundo que son Juchimanes de Oaxaca. Así que esta temporada ha ido muy bien en este arranque de la organización estatal en la categoría Potrillos y Pigües. Estos son los dos sectores infantiles que son los encargados de abrir la temporada 2023 en el fútbol americano y que dieron oportunidad, pues, de arrancar de buena manera estas acciones. En la semana dos, dentro de la categoría Potrillos, el triunfo fue muy cerrado para el equipo de Juchimanes, visitando Tuxtla Gutiérrez para llegar y meterse a la casa del equipo de Atlas. Un marcador de 8 por 6 a favor del equipo de Oaxaca se llevó el triunfo en esta segunda semana y quienes demostraron total poderío ofensivo fueron Osos de Chiapas al enfrentarse a los búhos de San Cristóbal, dejando un marcador de 30 a 0 a favor del equipo de los plantígrados. Y el conjunto de los pretorianos de San Cristóbal de las Casas recibieron la visita de los jaguares en un marcador de 36 a 2 que fue por parte de los coletos. De esta manera, el sector Potrillos dio una muy buena actividad dentro de la fecha 2. En la misma jornada 2, pero ya en la categoría Peewee, fueron dos partidos, un duelo de mucho poder, errores defensivos tendrían que definir quién se llevaría el triunfo en esta ocasión y fueron protagonizados por Osos de Chiapas y el equipo de BSC allá en San Cristóbal de las Casas y terminó ganando el conjunto de Osos, el originario de aquí de Tuxtla Gutiérrez, con un marcador de 38 a 36. Dos puntos de diferencia únicamente entre estas escuadras que permitieron al equipo de Osos quedarse con el triunfo. Y el equipo de Tabasco, los toloques de Villahermosa Tabasco, visitaron Tuxtla Gutiérrez para enfrentarse al cuadro de jaguares, dejando un triunfo a favor de los de Villahermosa, con un marcador de 30 a 0. Se espera que en las próximas semanas se dispute la fecha número 3 de esta temporada que ha sido muy positiva en la organización estatal del fútbol americano. Así que de esta manera, pues las actividades del fútbol americano en Chiapas continúan con un muy buen nivel. Vamos a platicar del fútbol porque después de la fecha FIFA del fin de semana anterior, pues ya el día de hoy arrancará de nueva cuenta la actividad del clausura 2023. Estamos hablando que es la jornada número 13 cabalística para algunos. Así que de esta manera el fútbol mexicano está de regreso y lo van a hacer con dos encuentros el día de hoy. Estamos hablando del Necaxa ante Los Santos. El día de hoy viernes a las 7 de la tarde con 5 minutos allá en Aguascalientes. Entonces, el otro encuentro será allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando el equipo del Puebla se meta al Olímpico Benito Juárez. Y lo que destaca de esta jornada número 13 es precisamente el clásico tapatío que se va a jugar mañana a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. Los rojinegros del Atlas estarán recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. El resto de la jornada se completa mañana a las 5 que arranca el Pachuca recibiendo al Cruz Azul. El América estará recibiendo en el Estadio Azteca a las 7 con 5 a León. A las 7 con 15 allá en Monterrey. El equipo de Rayados, el actual líder del fútbol mexicano, recibe al equipo de Los Xolos. Y como ya le decía, cerrará la jornada del día sábado el Atlas contra las Chivas. El domingo a las 11 de la mañana, un juego que se retrasó tantito. Ya comúnmente usted conoce que tanto Pumas como Toluca juegan al mediodía. El día domingo lo van a estar disputando a las 11 de la mañana. Ya en el de Mesiodies, el Toluca va a recibir al equipo de los Tigres. El domingo a las 4 de la tarde del Alfonso Lastras, el equipo del San Luis va a recibir al Mazatlán. Y en la corregidora estará cerrando la jornada número 13 con la visita de los Pumas a los Gallos Blancos del Querétaro. 6 de la tarde, con 5 minutos, el encuentro programado para este domingo en el cierre de la jornada 13 del Clausura 2023. Para cerrar esta sección vamos a platicar de la Fórmula 1 porque hay actividad. Se viene la tercera fecha de la temporada 2023 y le toca a Australia ser la sede de este circuito. Estamos hablando del circuito Albert Park de Melbourne, allá en Australia, que ya tiene actividades. Por cierto, ya fue la primera y la segunda práctica. Ya estamos viendo los tres hombres que están peleando por quedarse en las primeras posiciones. Estamos hablando de Fernando Adorso, de Charles Lexler y también de Max Verstappen, en el co-equipero del mexicano Sergio Checo Pérez. No le ha ido tan bien al mexicano, se quedó en la séptima posición. Hubo lluvia, está nublado un poco el tiempo allá, el clima en Australia, que le ha permitido al mexicano quedar en la séptima posición. Todavía falta la tercera práctica del día de hoy y las clasificaciones que serán alrededor de las 11 de la noche. Es una de las carreras nocturnas, al menos en nuestro país, acá hablando de la hora del centro de México, por la diferencia de horarios que tenemos entre Australia y México. Así que 11 de la noche sabremos ya más o menos cómo va a quedar la clasificación para arrancar el día domingo las actividades. Ojo, domingo en Australia, mañana sábado aquí en nuestro país. A las 11 de la noche va a estar ya presentándose el gran premio de Melbourne allá en Australia. Así que por la diferencia de horarios, si usted es apasionado a la Fórmula 1, le gusta conocer cómo va el tema de Sergio Checo Pérez, pues bueno, sábado a las 11 de la noche, terminando el clásico tapatío, pues usted le pone ya a su canal para poder ver el gran premio de Australia. Max es el que va dominando los ensayos hasta el momento, tiene ahí participaciones con vueltas rápidas, sin embargo, pues ahí está, insisto, Ferrari y Mercedes también dándole competencia a Aston Martin, también que ha sido de las escuderías revelaciones dentro de esta temporada del automovilismo. Así que vamos a esperar cómo le va a Sergio Checo Pérez en la tercera práctica y por supuesto ya en la cualitas, que es las clasificaciones previo al gran compromiso del día domingo allá en Australia, 11 de la noche, recuerdo, del día sábado aquí en la Ciudad de México y pues bueno, ya estaremos dando a conocer lo que termina y cómo se cierra esta situación del gran premio de Australia. Yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos puede escuchar con la remontada y vamos a estar platicando con Eduardo Solís toda la información deportiva, vamos a ver si se arma o no la apuesta ahora con los del Atlas porque ya el señor Eduardo Solís pues ya abiertamente lanzó que si hay algún valiente, algún atlista que quiera apostar por el clásico tapatío de este sábado, ya lo estaremos esperando a las 12 del día con la remontada. Así que ya lo sabe a través de la frecuencia del 97.7 de FM. Ahora sí, Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana, pero antes... Ah, yo pensé que ahora sí ya los tacos los traías aquí, listos. No, 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 antes de que me despida, yo quiero saber dónde va a ser la taquiza. Dani, ¿dónde va a ser la taquiza? Dani es nuestro floor manager. No sé si... Charlie, ¿qué dices? ¿Dónde va a ser Charlie? Si Charlie iba a agitar los tacos y el patrón iba a dar la bienvenida, aunque por cierto ya dijeron que no se pierdan el 97.7 el día de hoy porque va a haber muchas sorpresas del día del taco. ¿Ah, sí? Y yo dije, ok. ¿Qué va a haber? Cuéntanos, ¿qué va a haber? En la sección de deportes pueden iniciar repartiendo los tacos, pero pues quedaron mal. Christopher, en la cabina de radio, ¿qué va a haber? ¿Qué tacos? ¿Qué te disparas hoy? Usted coméntenos, por favor. No nos han comentado qué van a comer aquí en la transmisión, ¿en qué taquería nos vemos? No nos lo han comentado. Charlie, nuestro switcher. ¿De qué te gusta, Charlie? Lo que sí. Le gusta de tripa. Ay, de tripa. ¿Tú, Dani, de qué? También, Adán. De tripa, de tripa. Patrón, ¿de qué? Ay, ¿a quién le gusta de lengua? De lengua. ¿De qué? De lengua. De lengua. De maciza, dice. De maciza. Ay, y de maciza con cuerito. De maciza la china, dice. Maciza con cuerito. Bueno. Bueno, no nos han dejado quienes nos están siguiendo. Se ve que tiene nada. ¿Dónde nos vemos en qué taquería y de qué tacos prefieren? Pero sí nos dejaron un mensaje muy rarito como de extorsión, me parece. Así es que aguas y abusados con el usuario canjealio. Así se llama, canjealio. No hagan caso a ese tipo de comentarios, por favor. Y a usted, si les llega a sus redes sociales, igual. Elimínelos inmediatamente. Panorama COVID. Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Tres casos positivos por COVID se han reportado en las últimas horas por la Secretaría de Salud. Se presentaron en Arriaga, Chiapa de Corzo y Tonalá. Las medidas sanitarias, usted ya las sabe. Para continuar con ellas, el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, podemos tratar en la medida de lo posible de no acudir a lugares aglomerados y, bueno, acudir a los módulos de vacunación. Corte comercial, regresamos con más en AM Diario. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en liberate.mx. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente en 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono o cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos. También en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com. Diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto. En punto de las seis de la tarde. A través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las doce del día. Nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las doce del día. Z digital. Seguimos con más información. Estamos en M Diario. Dice el patrón aquí en la en la transmisión. Que estará a las diez treinta de la mañana. Con parte del equipo de la radio del diario. En los tacos de la coca. Sucursal novena sur matriz. Aquí muy cerca de las instalaciones de la torre digital. Así es que si usted quiere saludar al patrón. Y aparte del equipo de la radio del diario. Y además. Celebrar el día del taco. Con un delicioso desayuno. Diez treinta de la mañana. Estarán en la novena sur. En esta sucursal. Sí. Aquí muy cerca. Sucursal de tacos de la coca. Muy cerca de la torre digital. Vamos con otra información. Janet Hernández. Nos dice. Habitantes de la colonia San Juan. De los lagos de San Cristóbal. De las casas. Se manifestaron. En la unidad administrativa municipal. Ante el presunto hostigamiento. De órdenes de aprehensión. En contra de los integrantes. De la mesa. Directiva. Por invasión de manantiales. Y tanque elevado. Los manifestantes expresaron. Que desde hace un año. Se han encargado del cuidado del manantial. Y la compra. De una bomba. Que surte de agua. A más de seiscientas familias. El tema del manantial. Que tenemos en nuestra colonia. Como un antecedente. Sobre el tema. En el mes de noviembre. Se nos desconfuso. El cual. Pues acudimos. Al sistema. De agua potable. Y al cantarillado municipal. Que es APAM. Y pues. Ahí que nos dijeron. Ahora sí que. Comúnmente. Lo que siempre dicen. Que no hay dinero. Sí. Que no hay atención. Para nuestra colonia. Entonces. Bajo esa premisa. Nosotros como colonia. Nos organizamos. Hicimos la compra. Sí. De una bomba sumergible. Y. Hasta el momento. Se ha desestendido. APAM. Ya habíamos tenido. Una reunión. Con antelación. En el mes de enero. Con el ciudadano presidente. Estando presente. La parte jurídica del municipio. La parte jurídica de APAM. Y el director. Ingeniero Chávez. Que está al frente de APAM. Más sin embargo. Lo que ha habido. Por parte de APAM. Es intimidación. Hacia nosotros. Como mesa directiva. El cual el día de hoy. Por eso. Todos mis compañeros. Hicieron presencia. Aquí en la presidencia. Porque. Supuestamente. Ya estábamos. Demandados. Marcos Ramos. Está en la línea telefónica. Falleció el director. De la policía municipal. De Arriaga. Marcos. Buenos días. Compañera. Muy buenos días. Efectivamente. Luego de permanecer. Hacer varios días. Hicitalizado. Muy delicado de salud. Este jueves. Y quien fungiera. Como director. De la policía municipal. De Arriaga. Espinosa. Milchor. Dejó de existir. Recordarte. Que el pasado domingo. Doce de este mes. Que estamos terminando. El militar en retiro. Y encargado. De la seguridad. De este municipio costero. Al regresar de su casa. En Mapastepec. Hace el centro de trabajo. En Arriaga. Sufre un aparatoso. Accidente automovilístico. A la altura del kilómetro. Ciento diez. En ese momento. Protección Civil. Le brindó los primeros auxilios. Y lo trasladó. Al hospital. A Juan Secorso. Donde fue internado. Los doctores. Decían que su estado de salud. Era delicado. Muy delicado. Posteriormente. Habría sido trasladado. A la capital del estado. Para que. Médicos especialistas. Intentaran. Salvarle la vida. Pero. Tras dieciocho días. Lamentablemente. El militar. Dejó de existir. Lo que ocurrió. Compañera. Tu información. Muy buenos días. Marcos Ramos. Muchísimas gracias. por la información. Muy buenos días. Gracias. Buenos días. Tenemos más. Todavía. Se dio el banderazo. Del inicio del operativo. En la Trinitaria. Este operativo. De Semana Santa Segura. Dos mil veintitrés. Allí en la meseta. Comité Catojo Laval. Arrancó. Ayer por la mañana. En la Trinitaria. Participan elementos. De la policía. Protección Civil. Policía Estatal. Guardia Nacional. Grupos de rescate. Así con este operativo. Se reforzará la vigilancia. En los puntos turísticos. De la región. Principalmente. En la Trinitaria. Donde se localizan. Los lagos de Montebello. Y lagos de Colón. De lo más visitado. De los puntos más turísticos. En nuestro estado de Chiapas. Los de mayor afluencia. Durante esta Semana Santa. Así es que. Ahí está todo listo. Y preparado. Para que usted pueda visitarnos. En esta zona del estado. José Salazar. Está en la línea telefónica. Las madres en resistencia. Estuvieron víctimas. Las de feminicidio. Estuvieron ayer. Manifestándose. Para exigir justicia. A las afueras. De la Fiscalía General. Del estado. Y también. José. Diste seguimiento. A la exigencia. De los alumnos. Del TEC regional. Con lo que comenzamos. Ayer. Muy buenos días. Muy buenos días. Lucero. Un gusto saludarte. Y bueno. Lamentable. La situación. Que están viviendo. Las madres en resistencia. En esta ocasión. Fue la madre de Paola. ¿Quién es Paola Lucero? Recordemos. Aquella mujer. Que bueno. Trabajaba. En la escuela primaria. David Gómez. En frente del maguellito. Para todos los que vimos en Tuxtra. Que lamentablemente. Fue hallada muerta. En una cisterna. Pues déjame comentarte. Lucero. Que la escuela. Ya se reabrió. Y a la fecha. No hay ningún detenido. De este lamentable suceso. Lo que va en contra. De lo que planteaban. Cuando se manifestaron. Los padres de familia. Que era. Regresar a la institución. Pero que ante todo. Hubiera detenciones. Porque. ¿Cómo es posible Lucero? ¿Acaso tú llevarías. A tu hijo. A una institución. Donde se cometió. Un asesinato. Sabiendo. Que la persona. Que cometió. Tan lamentable. Y atroz. Hecho. Que conmocionó a la capital. Su fleca. Sigue dando clases. O está ahí trabajando. Pues eso es lo que viven. En esta escuela. Y por ello. Pues la mamá de Paola. Se manifestó. Frente a la fiscalía. Diciendo. Que esta situación. No la van a permitir. Que a la fecha. Pues esta dependencia. Encargada de imparcir justicia. Sigue siendo omisa. Ante tal hecho. Y rápidamente. Te comento. Dando seguimiento. Pues al lamentable hecho. También de una joven. Que le resultaba lesionada. En el área de Calderas. Eso en uno de los laboratorios. Del tecnológico. Regional de Tuxtla. Pues lamentablemente. Aunque. Los directivos. Y descargados del laboratorio. Trataron ayer. Lucero. De minimizar el hecho. Diciendo que fue un hecho aislado. Y que posteriormente. Habría una evaluación. De esa situación. No supieron decir. Cada cuánto se hace. El mantenimiento preventivo. Ni la revisión. De cada uno de los laboratorios. Esto. Contraponiéndose. A la voz de los estudiantes. Que están manifestando. Que lamentablemente. No hay la capacidad. No existe el mantenimiento. Y que. Dos de las compañeras. Que estuvieron presentes. En el momento. De tan lamentable hecho. Manifestaron. Que estaban en el área de calderas. Cuando lamentablemente. La presión comenzó. A subir demasiado. Que bueno. No fue necesario. Que esta jovencita. Universitaria. Abriera una llave. Sino que solamente. Al estar presente. Ahí fue cuando. Se realizó. Esta explosión. Lo que dejan. Entredicho. Las palabras. De los maestros. Uno de ellos. Que no se identificó. Que bueno. Trató de confundir. Este hecho. Estando nosotros presentes. Diciendo. Que este movimiento. De estudiantes. Que buscaba exigir. Que los más. Que los recursos. Que ejercen. Más de cuatro mil. Ciento cincuenta y cuatro. Estudiantes. Que actualmente. Comprenden la plantilla. Y que pagan. Un. Pues una inscripción. De tres mil pesos. A dos mil. La mínima. Que bueno. Los recursos. A dónde se están. A dónde están parando. En manos de quién. O cómo se ejercen. Porque lamentablemente. No hay mantenimiento. Él decía. Que los estudiantes. Estaban siendo movidos. Por. Fuentes oscuras. Nosotros. Le. Le. Preguntamos. Acaso está usted. Diciendo que este movimiento. De estudiantes. No es un movimiento natural. Y que el hecho. Es un. Una cuestión política. A lo que no supo responder. Dejando. En total. Al descubierto. Este tipo de incongruencias. Que se están cometiendo. En el Instituto Tecnológico. De Tuxtla Gutiérrez. Oye José. A ver. Dijera Lalo. Solís y Pitágoras. No miente. Aquí tenemos. Haciendo cuentas. A Jorge Macariegos. A ver. Si son. De dos mil pesos. Dejemos la cuota. Cuatro mil estudiantes. Dijiste. Cuatro mil. Cien. Quinientos catorce. Supongamos cuatro mil. Ocho milloncitos. Y entonces la exigencia de los estudiantes. Pues claro que está bastante sustentada. No cabe la posibilidad de alguna contradicción por parte de los docentes o de las autoridades. Por cierto. ¿Qué dijeron ellos? José. Bueno pues únicamente la maestra una responsable de un laboratorio salió a dar la cara y decir que bueno que lamentaban el hecho pero que las instalaciones estaban en perfectas condiciones y los estudiantes diciendo que no nos dejáramos llevar por eso porque no solamente es este laboratorio son todos los laboratorios los que están en esta situación. Lamentablemente no permitieron el ingreso de la prensa para poder constatar lo que habría dejado pues ya al descubierto los dimes y diretes de que si están o no las instalaciones en mejores condiciones. Además que siendo responsable lucero de uno de los laboratorios no supo decir con qué periodicidad se está dando mantenimiento. Cuál es la unidad verificadora de estas instalaciones porque antes de hacer un tipo de instalación tiene que establecer una unidad verificadora dado cuando hay sobre todo cuestiones de gas o cuestiones de productos que pueden tener cierto cierto peligrosidad en su manejo lucero. Así la situación ayer y bueno los estudiantes colocaron pancartas se manifestaron y seguirán en pie de lucha. Como dato extra las compañeras que estuvieron presentes y están acompañando a la joven. que resultó herida los propios maestros decían que no era algo grave sin embargo lucero ellos nos comentaron que la joven pues va a tener que injertarsele piel hacerles injertos de piel debido pues a las quemaduras que no son de primer grado lucero son de segundo y de tercer grado lo que ponen en riesgo porque está en cuidados intensivos lo que sí comentaron y espero que sea real porque le daremos seguimiento a esta información es que todos los casos los casos estén corriendo a cuenta de la universidad o de los seguros que dice la universidad que tiene oye José lo que parece inaudito de verdad es que grave o no oye pues las instalaciones tienen que proporcionar seguridad a los alumnos no ponerles en riesgo de ninguna índole rápidamente José nada más retomo este tema de las madres en resistencia decía doña Flor Emilia Alcázar mamá de Paola que bueno se reabrió la escuela la primaria allá en el magueyito y cómo se reabre la escuela ya estamos a punto de iniciar periodo vacacional y además es un lugar es un lugar donde se cometió un presunto feminicidio nuevamente nuevamente el actuar de las autoridades de procuración de justicia dejan mucho que desear así es lucero lamentable la situación sucederá lo mismo que en el instituto del deporte donde bueno también fue escena de un lamentable deceso de una joven que tenía un gran porvenir dentro del deporte de tuxtla y que la escena del crimen un baño fue remodelado lo mismo va a pasar en esta situación y sobre todo qué tipo de padres van a permitir el regreso de sus hijos a la escuela donde se cometió un crimen sabiendo que posiblemente posiblemente lucero la persona responsable pueda ser un trabajador o puede estar dentro de la institución todo cabe en una posibilidad hasta que no se llegue a la verdad absoluta muchísimas gracias José Salazar muy buenos días nos escuchamos y nos vemos el día lunes muy buenos días lucero y a usted muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado durante esta semana en esta transmisión a través del 97.7 de FM en la radio del diario y también a través de las plataformas digitales charlie solís justo en los controles de tele y christopher castillejos en los controles de radio muy buenos días buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!